Hola, ¿cómo estás? Te hablo Marén Hilda Cardona. Hoy es el día número 35 del reto del Código de Huazanga y te voy a hablar acerca de lo que significa para mí la libertad financiera. Para mí libertad es, primero, hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona, descubrir cuál es mi talento. En mi caso personal, mi talento es ser trader de la bolsa de valores y de esa manera genero ingresos como inversionista. Trabajo desde aquí, desde mi casa. Esta es mi casa. Estoy en este momento, ya son las, digamos, cuatro de la tarde, ya hice mi tarea de trader y después de que hago mi tarea, entonces hago toda esta serie de videos y todo esto que es la parte de marketing. Entonces tengo dos actividades principales. La primera es ser trader. En la mañana dicto los cursos. Tengo el trade room. Tengo un grupo de estudiantes que son traders y estamos en un grupo de traders. Después de las 12 del día, entonces dedico a aprender todo este, digamos, marketing, porque hay una cosa. Si vos sos muy bueno, pero no sabes cómo, digamos, mostrarte cómo me vas a conocer, de ninguna manera. La única manera que yo tengo de hacerme conocer como persona, como ser, es haciendo estos videos diario, teniendo una rutina, teniendo unos hábitos y es de la única manera que me puedes conocer. Así que te invito a que te suscribas en mi canal, seas parte de mi mundo, de este mundo de trader y que puedas participar de todos mis videos. Me conozcas y obtengamos, digamos, me vas conociendo a través de este canal. Suscríbete a mi canal. Este video te pido que me lo compartas en Facebook, en las redes sociales y te dejo algo que yo, a mí me ha servido muchísimo y es descubre tu talento y hazlo con pasión. Yo hago lo que hago y lo hago con pasión. Miren, por ejemplo, aquí con pasión es que este perro, miren cómo me tiene. Está tocando la puerta. Bueno, que estén muy bien y chao, gracias.